...que Cristian Domínguez quiere seguir manteniendo vínculos con sus ex. Y quiero creer, y quiero creer, porque hace días a mí muchos me preguntaban la prensa y no les he querido contestar. Yo entiendo, Cristian Domínguez está en Préndete. Muy bien, bacán, porque chamba es para todos. Mucha gente me decía si yo veía bien o mal el que haya ingresado. Yo, de verdad, que yo no se le niegue el trabajo a nadie. Pero ahí sigue habiendo un vínculo con Carla. Y por más que ellos digan que son amigos, lamentablemente yo siento que ahí hay algo. Hay algo muy fuerte y de lo cual también Carla ha cortado la amistad conmigo. Porque ustedes saben que yo tengo una posición respecto a eso. Y al parecer ella tiene una buena relación de amistad, dice con Cristian. Pero yo creo que esa relación de amistad está yendo más allá. Ojalá que Carla no haya vuelto con Cristian, porque sabemos que Cristian repite patrones. Le encanta picar por aquí y por allá. Y ustedes saben que... Yo lo tengo que decir. Había hace muchos días y muchas semanas que yo no había hablado de este tema. Pero yo sí siento que Carla Tarazona, por lo que veo, porque yo no visito el estudio de Préndete, pudiendo venir, porque yo estoy aquí en el canal desde las 8 de la mañana. Pero yo no quiero cruzarme con Carla ni con Cristian, porque sé que va a ser un momento complicado. Yo extraño mis conversaciones que tenía con Carla. Extraño saludarla, extraño reírme con Carla Tarazona, porque con Carla teníamos una complicidad, nos conocemos hace muchos años. Pero lamentablemente, y yo se los voy a decir. Yo pensaba llamarla para su cumpleaños, que es el 18. Pero lamentablemente, no sé si ella va a estar en Lima, no va a estar en Lima, no sé qué hará, porque yo sé que ella para su cumpleaños siempre viaja. Pero mi temor, porque sí, es mi temor en realidad, es que si yo la llame a Carla, ¿me contestará, no me contestará? ¿Qué le podrá decir Cristian Domínguez a Carla Tarazona sobre mí? Porque yo sé que para Cristian soy una persona desagradable. Y yo lo que quiero decirlo de una forma, y que no suene a mal, porque yo sé que a Carla le va a reventar lo que voy a decir, pero Carla, yo siento que tú has vuelto con Cristian. Entonces, imagínate, si yo siento que tú has vuelto con Cristian, ¿qué monos pinto yo en mi amistad contigo? Porque él y yo no podemos, es decir, es algo que yo sé que yo le repelo a él, él me repele a mí, y no se puede. Entonces, yo me imagino que si yo siento que tú has vuelto con él, es porque estás feliz con él. Y yo sería un interposición, me interpondría ahí en ese amor que tienen ustedes por una amistad que, bueno, que hemos tenido, pero no sé. Es decir, yo de verdad que lo he pensado muchas veces. Yo dije, la llamaré, le escribiré por su cumpleaños. Sé que incluso ella, a una periodista del trome, le dijo que yo me sé de memoria los cumpleaños de sus hijos, que han sido en marzo, abril y que no he escrito. Yo me acuerdo de todo, Carla. Me acuerdo de los cumpleaños, me acuerdo así, punto por punto. Pero lamentablemente, tampoco quiero yo herirme, porque si tú dices que yo te herí con mis comentarios, a mí también me ha herido el hecho de ya no poder continuar con la amistad. Eso es lo que yo quería decir hace varios días y no había habido el tiempo. Y otra cosa, para que vean que yo no soy mal educado, quiero agradecer a Cristian Domínguez por habernos declarado sobre este tema de la facturación. Nada más, porque... Y si es que Cristian Domínguez quiere venir acá al estudio, está bienvenido. Pero ojo, Cristian, yo no voy a hablar de tus canciones, yo no voy a hablar, no sé, de la última operación que se ha hecho en el rostro, porque me parece que se ha hecho algo en la cara, no sé, lo veo diferente, o no sé si es la toma, de eso no vamos a hablar. Tú sabes de qué hablaríamos, así que si estás dispuesto a venir, las puertas de todo se filtra, están abiertas para ti. Bueno, eso fue en primis.